Pueden haber más bellas que tú Pueden sentir en este mundo, pero eres la reina Sal con poco de cristal, tomando las verdades del mar Tal vez mi corazón, tú eres la reina Una reina sin tesoro, mi tierra Te me enseño la manera de vivir nada más A estas horas de mi vida, me la meto A ver, todo mi tiempo, en cosas que me da Quiero, quiero, quiero que nunca olvides Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola, me acompañaste en tantas luchas No hay que ganar de nada sin todas No pude seguir aquí Tratarse mientras se pueda conmigo feliz Solo se pierde la vida que a un instante no va Y todavía no falta quien me la llame Que se trae esa vida y la coqueta Lleno que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Ay, hombre Ay, hombre Ay, ay Chachabolita Chachabolita Pa' que sumaba Pa' que sumaba Fui, fui Oye, Constantino Chocarena Para Corazón Camponato Rey Y Perro Bonito Los hijos de Marta Torres Pueden Pueden haber más o menos que tú Habla otra cosa más o menos que tú Pueden existir en esta vida Tú eres mi reina Tú no quieres nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo no la tengas Tú eres mi reina Mi reina Tú eres mi reina sin tesoro Mi tierra que me enseñó la manera de vivir nada más Estas horas de vivir Y de la lamento A ver con todo mi tiempo y cosas que no están Quiero que nunca olvide cuando este hombre me quiere Y que deseo que un día me cierre los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y que ganaste en casi todas, no dudes que se te hace aquí Ándale, bodito, cacique Trata de que mientras se pueda conmigo pedir Solo se tiene la vida un instante no más Y todavía no falta quien me dañe a mí Que se extrañe a mí, que soy mi reina coqueta Y en lo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Y en lo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron por Santiago pasar Que me vieron en San Juan con Dios Y después salimos pa' carrizar Todo eso le dicen a mi reina Solamente para echar a pelear A mi reina, a mi reina, a mi reina Que vivan Que vivan Que vivan Que vivan Que vivan ¡Que vivan!